Aquí estamos, aquí estamos, con un invitado de lujo, un, mejor dicho, un odontólogo internacional. Es nuestro odontólogo especialista de cabecera, odontólogo principal de Oravísimo. Sí, señoras, pues ustedes ya lo conocen, pero para quienes se conectan a esta hora, tal vez no madrugan mucho, pues se los vamos a presentar. Hoy nos acompaña un odontólogo especialista en rehabilitación oral y también en prótesis dental de Sao Paulo, Brasil. Pertenece a la Federación Odontológica Colombiana y a la Asociación Odontológica de Estética Colombiana. Y recibimos con un bravísimo a nuestro odontólogo, Jiménez Hernández. Doctor, usted ya sabe que aquí arrancamos con un pasito nuevo. El pasito, el pasito. Ah, mira, cada uno que es el saco. Es excéntrico también, miren que... Yo soy el excéntrico. Siempre de puta blanco. Yo soy el excéntrico de los dientes, cada uno en su faceta, en su estilo. El doctor Jiménez Hernández, bienvenido a Bravísimo. Y hoy el tema puntual es rehabilitación oral, la pérdida de piezas dentales. ¿Por qué se pierde un diente? ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante porque muchas personas podrían perder sus dientes por X motivo. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Los perdemos por recambio en la infancia, pero no tiene que ser rehabilitado porque realmente simplemente es un cambio de dientes que es normal. Un tip importantísimo. Muchas personas piensan que el primer diente que sale a los seis años es un diente temporal. No, los dientes que salen a los seis años ya son dientes definitivos. Y a veces piensan, lo llevo al odontopediatra o no lo llevo porque va a cambiar. No, importantísimo ustedes en casa, un niño que tenga seis años, que empiece un recambio de dientes, Entonces, estos son dientes definitivos, ténganles mucho cuidado porque ahí es donde se empieza la pérdida de los dientes permanentes por el descuido o por el desconocimiento. ¿Por qué más podemos perder un diente de accidente, mala higiene? Tenemos como dos principales. La primera va con el tema de higiene oral, ¿sí? Cuando el paciente no tiene los cuidados como el cepillado, la seda dental, los cuidados básicos, aparecen caries o enfermedades periodontales que generan la pérdida de este diente como tal. Y también por violento, por un puño, por un accidente. La segunda es... Una caída. La segunda es un trauma que puede ser X trauma, puños, accidentes de tránsito, lo que sea. Estos tipos de traumas generan una pérdida dental por la fractura principalmente que aparece en los dientes. Y el último se llama hiatrogenia, que es por un procedimiento mal realizado. Ah, caramba, cuidado con eso. Importantísimo. Cuando yo he estudiado de odontología en la Universidad del Valle... Estamos aquí de especialista, especialista. ¿Pero qué? ¿U qué? ¿Pero ahora tienes un nuevo cargo? Soy el director científico del doctor Jimmy Hernández. No, no, cuando yo he estudiado de odontología en esas épocas, para años 80... Ah, pero tú eras dentista. No, no, yo he sido odontólogo. Ah, ¿y cuál es la diferencia? En otros países el odontólogo cobra más. Ah, ¿dentista? Sí. Resulta que no se hablaba del tema de los implantes, era un tema que estaba apenas empezando, se estaba investigando, no se conocía mucho y había que tallar un diente, tallar el otro y hacer un puente y eso era súper traumático, súper costoso. ¿Los implantes llegaron para quedarse, doctor? Vamos a hablar dentro de las terapias, dentro de los tratamientos que hay para reemplazar una pieza dental, ahí está. Ok. Tú tienes una secuencia de preguntas, te vi muy juiciosa por ahí. Entonces, antes de, doctor, antes de llegar a esa parte que nos está comentando, ¿por qué es importante, además de, por el lado estético, reemplazar una pieza dental? Ah, ella está, mejor dicho ya. Estético y funcional, ¿no? Sí, no solamente por este lado. Yo, director, yo sobro. Oh, claro, se llama una enfermera y una experta acá. Nosotras tenemos las preguntas y el doc tiene la respuesta. Tenemos dos muy importantes. La primera, la que tú decías, la parte estética es vital, se pierde un diente y la parte estética es elemental. Todo el mundo que tenga una ausencia de un diente es algo que nos genera inconformidad y nos genera un tipo de limitación, claro. Y el que tú decías es vital, es muy importante. El tema funcional es muy, muy, pero muy importante y ténganlo en cuenta porque a veces la persona piensa, perdí un diente atrás, lo dejo ahí, no se ve, entonces no hay problema. Señores, ustedes que están en casa y que tienen quizá una pérdida de dientes, tienen que tener en cuenta que cuando se pierde un diente, los demás dientes se pueden mover, la fuerza de masticación, los músculos nunca van a cambiar. Ellos siempre tienen la misma carga de masticación, entonces la fuerza se va a distribuir en los demás dientes. Entonces los otros dientes empiezan a generar sensibilidad, movilidad, cuellitos se están haciendo expuestas a esas encías. Entonces eso es muy importante, reemplazar la pieza dental es vital. Y cambia también la forma de la cara, de la quijada, esto se va como que corriendo. Exacto, cuando por ejemplo se perdieron todos los dientes de la parte derecha o izquierda, la parte facial puede cambiar un poco. Entonces, como tú decías, importante por el tema estético y por el lado funcional es elemental. Ahora sí nos vamos con la pregunta de Marcy, ¿cuáles son esas técnicas que tenemos para poder reemplazar nuestras piezas? Tenemos tres básicas. La primera, algo removible, una prótesis que puede ser de quitar y poner. Que ha avanzado mucho y cada vez más estética. Y más naturales. En mi época era horrible porque se veía el alambre. Ganchos metálicos y demás. Todavía se utiliza, hay muchos profesionales todavía lo hacen, puede que usted en casa tenga una prótesis con algo metálico. Las técnicas que están en casa funcionan muy bien, pero es una de las formas de rehabilitar o devolver un diente que se ha perdido, ¿verdad? Sí. Algo removible, para que ustedes que están en casa conozcan las técnicas. La segunda, como tú decías, puede ser algo fijo, pero hay que sacrificar dos piezas o más, desgastar dientes y colocar algo fijo, como un puente cerámico o metal cerámico, por así decirlo. Y tercero, los implantes dentales que llegaron para quedarse. Doctor, en todos estos casos que usted nos ha planteado, ¿en qué momento se debe cambiar? ¿En la removible, en la fija y en la que es el implante dental? La durabilidad va dependiendo del material con el que se hace. Las prótesis dentales a veces no tienen muy buenas ventajas, porque el paciente tiene una prótesis dental, tiene un paladar que le impide saborear los alimentos y es muy molesto. La principal desventaja de este material, de los removibles, es eso, que tiene que retirarlo para la higiene, que la gente no se siente muy confortable al tener ese tipo de materiales en boca, porque el tema de la vocalización, la saborear los alimentos, que se pueden mover las prótesis dentales. Hemos visto muchos videólogos. Realmente la gente, la principal desventaja es eso, que es removible, que no tiene mucha estabilidad, pero la principal ventaja de este material es que es muy económico y es una forma de rehabilitar realmente. Entonces, si ustedes están en casa y tienen una pérdida de dientes, existen muchas alternativas. La más importante, si es por economía, opten por una prótesis dental, pero no se queden sin dientes, es vital. Es el principal consejo que yo les doy hoy. El implante dental, como cualquier otro implante en el cuerpo, podría generar un rechazo, podría el cuerpo expulsarlo. Es garantía de qué porcentaje que eso vaya a durar mucho tiempo en la boca, doctora. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Muy bien. Excelente pregunta. Anoche a las 3 de la mañana la diseñé ahí con Fabricio, que estaba pococeado. Entonces no sería anoche, sino en la mañana. Mientras lo cambiaba, se me ocurrió brillantemente. ¿Puedo dejarte esa pregunta al final? Ah, pero vea, el doctor es un torero. Me torea toda la entrevista. Es más importante, vamos a dejarlo para el final. A mí me gusta porque el doctor Jimmen es ordenadito. Me gusta todo su paso por paso. Es que queremos que la gente tenga muy en claro las alternativas que existen, qué tipo de material pueden existir, ventajas y desventajas, para que se informen. Y así como todos los televidentes de Bravísimo siempre tienen la mejor información, pues que esta sesión sea realmente... Importante. La gente le importa mucho es porque generalmente piensa que vale muchísimo dinero, entonces prefiere quedarse con el huequito ahí camuflado mientras ahorran. Reírse así. En el top 3, ¿cuál es de lo más caro a lo más económico? Entonces, íbamos con el primero, que las más económicas son las protes dentales, que son las removibles de la de quitar y de poner. No es estético, es molesto, pero es económico. Igual, el consejo que les decía, si van por esa opción, háganlo, pero no dejen el espacio, porque el diente se corre, el diente se mueve, los dientes generan otros efectos negativos y los otros dientes también podrían afectarse y perderse. Porque es que el diente necesita el contacto. Si yo no tengo este diente de arriba, el otro sale... ¿Sí? Por favor, odontología básica. Tenemos otro experto. Eres un gran dentista, Pablo. Él lo explica con plastilina. Muy bien. La segunda alternativa de materiales que tenemos son prótesis fijas, que pueden ser con metal y cerámica o libres de metal. Igual, para ambos se requiere una preparación o un desgaste de los dientes y son dos dientes que van a soportar un tercero que se ha perdido. ¿Verdad? Desventaja. Hay que desgastar dientes naturales. Se pierde tejido. Sí, se pierde tejido natural y puede generar procesos de sensibilidad si de pronto fue muy profundo y no se encuentra otra especialidad como la endodoncia en este caso. Pero estamos retirando un tejido dental. Pero es una alternativa válida. Es una alternativa para las personas que quieren un costo intermedio, por así decirlo. Las prótesis fijas, además que tienen una ventaja que ya son cementados o pegados a los dientes. No hay que quitarlo. No hay que quitarlo. Entonces, la principal ventaja es que es higiénico, está sellado, está cementado y el costo es ahí, intermedio. Intermedio. Como tal. Ahora, doctor, yo quiero ahondar en ese precisamente, en los implantes dentales. ¿Qué son y cómo se realiza ese tratamiento y qué tan costosos son? Ok. Los implantes dentales son la mejor alternativa que existe en el tema de odontología y con respecto a rehabilitación oral como tal. Y cuando hablamos de rehabilitar, es devolverle al diente o devolverle al paciente el diente que se ha perdido. Puede ser uno, dos, tres o todos. ¿Sí? Gran ventaja. Es un tratamiento que es fijo, que si el paciente los curia muy bien y tiene un control paulatino con su especialista o con su odontólogo de cabecera, va a generar un beneficio a largo plazo porque se comporta igual a un diente natural. Te cepillas, te haces la higiene y el comportamiento es excelente. Y el paciente lo siente de él porque está metido, incrustado allá en el hueso. ¿No es algo falso que está por ahí pegado con babas? ¿Qué? Pues digo, no para que los dientes entiendan. La salida está, pero no se menta. Entonces, como les explicaba, del tratamiento del implante dental es como el top, realmente. Tiene un proceso porque requiere cirugía, porque requiere un conocimiento bastante amplio en el área. ¿Sí? Tú preguntabas que si había rechazo o no. Puede tener algún tipo de pérdida del implante como tal, que tiene dos factores. En el momento de colocarlo, cuando se colocó, posiblemente falló algo en la terapia, en la técnica. Pero los implantes dentales realmente son materiales muy trabajados, muy elaborados, que con técnicas asépticas, me refiero a técnicas muy limpias y muy higiénicas, generan un resultado perfecto. Desventaja para los que no conocen allá en casa. Se coloca el implante y muchas veces, según la indicación del especialista, hay que esperar seis meses o más para colocar la corona o la porcelana sobre ese implante. Existen otros implantes de carga inmediata, que es colocar el implante e inmediatamente la porcelana. Pero eso solamente lo puede determinar el especialista en el momento de hacer su diagnóstico. ¡Ay, solo la campana! ¡Solo la campana! Eso significa que se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero los que no andan algo ahora. Andan algo ahorita. Antes, nos tienes que actualizar porque estás haciendo un trabajo muy bonito. Estamos haciendo un trabajo social y venimos con una campaña muy linda. Hay muchas personas que buscan la oportunidad de tener un cambio de vida, un cambio extremo porque tuvieron algún antiguo accidente, perdieron sus dientes, de pronto por sus hijos cambió su cuerpo o un accidente generó algún tipo de deformación. Les cuento que tenemos una campaña en redes sociales. Va a ser un reality show al cual hago parte y manejaré la parte de odontología. Y mi cordial invitación es para que estén pegaditos ahí en las redes sociales. ¿Cómo son? www.drgymerhernández.com en la página web. Jimmy con J. Con J. Y doble M. Y doble M. Y en Instagram me pueden encontrar como dr.gymer y la contracción de Hernández es H-D-E-Z. Ahí van a encontrar toda la información si ustedes quieren ganarse un concurso en el cual pueden generar un cambio extremo tanto de medicina como de odontología. Y por qué no, un diseño de sonrisa los invito a que nos sigan y estén ahí pegaditos. Que no, también muchos salientes pudieron quedar con alguna inquietud. A través de las redes sociales también se pueden direccionar contigo. Yo me quedé con una duda. ¿Cuál? Cuando uno sueña con que se le caen los dientes. No, no, soy otro. A Ida le va a decir ahora más tarde. Abre con el ratón Pérez. No soy especialista en sueños. Como director científico de esta fundación, de esta organización, hago entrega de este pocillo. Que amo el café. Como nuevo director científico de este compromiso. Hablé con el ratón Pérez. Hablé con el ratón Pérez, ¿oíste? Y además que digo que amo el café y la gente dirá, pero él es odontólogo y toma café y recomienda el café. ¿Puede tomárselo nada? Dependiendo, y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Lo vamos a hacer. Existen tratamientos en los cuales usted puede tomar todo el café, vino, tinto, Coca-Cola y no cambian de color. Cuando uno se hace el diseño de sonrisa. Un bravísimo para el doctor Jiménez Hernández.